Oye, ¿qué tal Alicia? ¡De fuego! Y que lo digas Sí, es linda Ah, ¿y qué tal Pam? También está muy de fuego Y que lo digas Sí, también es linda Buenas tardes, profesor Días, noches O depende a qué hora nos esté viendo Este es el programa Checkbox Slider Del equipo de las bendiciones De Mendes Silva Braulio González Andrade Diego Uriel Y de Mendoza Cepeda Víctor Manuel Este programa Tiene este diseño Que básicamente dice Selecciona alguna de las opciones Y te diré si estás de fuego o muy de fuego O si de plan no estás pal perro Este, tenemos aquí Nuestros checkbox Con nuestras propiedades Que aquí se muestran Y nuestro slider Que va de qué asco Ah, estás muy de fuego Este es el código Este es el código Que está Escrito para cada checkbox Básicamente aquí pusimos Que si la variable Que si la variable Se checa 1 Si la variable checa 1 Es seleccionada El slider Nos va a quitar 30 puntos Si la seleccionamos O sea, básicamente Básicamente que si jugamos Minecraft Nos va a quitar 30 En dado caso De que no estemos No esté seleccionada Nos aporta 30 30 puntos de De fuego Tenemos el chk2 Que dice Que si tomamos clase con pedraza Nos va a dar Menos 30 puntos Ah, no más 30 puntos Estaba viendo Más 30 puntos En dado caso De que no tenemos Clase con pedraza Nos va a restar 30 puntos Y este es El código Ok No es un código Muy complicado Pero pues Lo probamos Para que vea Que si funciona ¿Verdad? Aquí se ve muy pequeño Esto Por la definición De la pantalla Que De la laptop Espero se alcance a ver Pero Ok Vamos a seleccionar Una Un checkbox Que nos Sume puntos Ok Si tomé clases Con pedraza Ya soy una Persona pasable ¿No? Pero también Este Soy regular Uy Ya estoy de fuego En dado caso De que Reprobé con Yamaní Nos quita 30 puntos Y este Nos lleva Pasable Y si tomo Coca de piña Sigo sumando Sigo sumando Porque básicamente Es cool Tomar Coca con piña Bueno Este es El programa De las bendiciones Y pues Bueno Feliz cuarentena Gracias por ver el video